Los días pa'lante, los días pa'lante Pónganse todos en fila a bailar esto que dice. Pónganse todos en fila a bailar esto que dice. Pónganse todos en fila a bailar esto que dice. Pónganse todos en fila a bailar esto que dice. Pónganse todos en fila a bailar esto que dice. Pónganse todos en fila.